Hoy vamos a planificar y construir un baño, desde alcantarillado hasta lo que es el agua potable. Ideas de la abeja. Además, conoceremos qué tipo de tubería usar para armar la red de agua potable y alcantarillado. Y también enseñaremos a los niños a hacer un lustrín o puerta de herramienta de madera. Los zapatos del colegio, los del papá para la oficina, las botas de la mamá, todos necesitan una limpieza casi a diario. Por eso tener escobillas, cremas y paños ordenados será un gran regalo para la familia. Un lustrín muy fácil de hacer, incluso para un agalostemismo que recién está comenzando. Con el serrucho, cortamos un trozo de 50 centímetros para la base, dos trozos de 54 centímetros para el frente y la trasera, dos más de 28 centímetros para los laterales y un tarugo de 60 centímetros de largo y 19 milímetros de diámetro. Antes de fijar los cortes, a los laterales le hacemos un agujero en el centro y a 4 centímetros desde el borde, usando una broca paleta de 20 milímetros. Con una lija a mano, mejoramos todas las terminaciones, puliendo la madera y redondeando un poco los cantos. La forma de fijar las piezas es con puntas y cola fría. Primero, los laterales se fijan a la base, después se ponen las piezas del frente y trasera. Siempre es mejor presentar las puntas donde van a ir, después echar un cordón de cola fría y luego clavar definitivamente. Si se sale un poco de exceso de cola fría, lo limpiamos rápidamente con un paño húmedo. Para terminar, cruzamos el tarugo por los dos agujeros, asegurando que quede un margen en cada extremo para que no se salga. Ya tenemos construido el lustrín, para dejar ordenados las escobillas, paños y cremas de zapatos. También puede ser un portaherramientas o un organizador de lanas y géneros. Aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Se acuerdan del año pasado? Inventamos eso de hacer una ampliación de una casa. Echábamos abajo un muro, unimos dos piezas y un cuento que nos quedó re bueno. Eso nos impulsó a seguir haciendo cosas distintas y más pesadas. Vamos a hacer un baño completo. Inventamos este escenario. Esto es absolutamente ficticio. Todas estas paredes son de madera, pero la idea es que usted sepa cómo se hace paso a paso cada detalle de un baño. Que usted vea por dónde van todas las cañerías de agua caliente, de agua fría, las cañerías, los desagües, todo. Vamos a instalar aquí el excusado, la tina, por aquí vamos a colocar el lavamanos. Y finalmente cerámica en muros y pisos. Esta cuestión va a quedar espectacular. Lo primero que usted tiene que hacer cuando va a hacer un baño en su casa es ir a la compañía de agua y pedir un plano de este tipo. Que es su proyecto de alcantarillado y de instalación sanitaria. Ahí usted va a saber dónde están las cámaras de los desagües y por dónde vienen las matrices de agua donde usted se va a conectar. Sabiendo qué cosas va a poner en el baño, ya sea voy a poner una tina, un lavatorio, voy a poner un excusado. Usted tiene que presentar una solicitud de instalación en la compañía de agua donde usted especifica cuáles son las cosas que va a instalar. Cosas de que ellos modifiquen el cobro del alcantarillado que usted le hace mensualmente. Porque usted le está sumando cosas a lo que ya tiene. Y si el baño que usted va a hacer es el primero que va a conectar a la red alcantarillado, la compañía de agua le va a pedir una solicitud de factibilidad de servicios sanitarios. Donde ellos van a recibir su antecedente y le van a decir si efectivamente todo lo que usted le va a sumar a la red va a caber en la red. O sea, el alcantarillado es capaz de soportarlo. Acuérdese que la compañía le va a exigir de que todo esto, todos estos planos y toda esta obra que se haga, sea hecha por un arquitecto o un instalador autorizado. O sea, profesionales que estén debidamente acreditados. Y todo esto se lo vamos a mostrar para que usted sepa cómo se tienen que hacer las cosas. Es re importante. Lo que vamos a hacer, vamos a instalar un tubo, que es el tubo recolector de las aguas del baño. Que va a ir más o menos en esta posición. Entonces, a este tubo va a llegar el agua del lavatorio, el agua de la tina y el agua del excusado. Entonces, este tubo finalmente va a ir conectado a la cámara que ya existe en la casa, desde la cual sale hacia la red domiciliaria, a la instalación de alcantarillado domiciliario. La idea es que este tubo tenga una pendiente, una pendiente mínima que va entre 2 y 3%, ya que si uno lo pone así, digamos, 2 o 3% significa 2 centímetros cada 100 centímetros. O sea, 2 centímetros por metro. Nosotros lo vamos a hacer con 3 para que es una pendiente súper recomendable y que es re buena. ¿Qué significa eso? Son 3 centímetros por cada metro. Todos estos tubos 110 que salen del exterior tienen que ir en una zanja que va con arena como base, cosa que nos ayuda a regular la pendiente. Se pone el tubo, después se vuelve a rellenar con arena y se pone ripio o ladrillos encima y sobre eso, una vez bien aficionado, se hace el radier o las plantas o la tierra o lo que quieran. Vamos a partir entonces conectando todo lo que son las bajadas de los artefactos a este tubo principal. Vamos a partir por instalar lo que es el desagüe del lavamanos. Un dato importante que hay que tener en cuenta es que cuando el desagüe del lavamanos va hacia la pared, ese agujero tiene que estar a 60 centímetros desde el nivel del piso. Sale con una cañería o un tubo de 50 milímetros y lo vamos a conectar al de 110. Entonces para eso usamos una reducción, como se usa acá, de 50, reducimos a 75 y de 75 vamos a llegar a 110 y la figura que vamos a armar es exactamente como está aquí. Bueno, nos aseguramos de que quedara todo bien cubierto cuando entra esto, arrastra todo el pegamento, queda bien pegado y no vamos a tener filtración. Primero entonces, eliminación de agua lista. En el caso del excusado, el agujero del desagüe se está utilizando ahora como norma a 30 centímetros desde el borde de la pared al eje del agujero. En el caso de la tina, los constructores, los instaladores autorizados en general usan 25 centímetros desde el muro hasta el eje del desagüe. Igual que el lavatorio, baja de 50, después aumentamos a 75 y finalmente el de 75 lo metemos en el tubo de 110. Ya, pues instalamos los desagües de lo que es la tina, el excusado, el lavatorio y además pusimos este tubo que es para respiración. Este tubo tiene que ir ubicado siempre en la parte más alta de esta cañería colectora del desagüe y cumple dos funciones. Ayuda a evacuar los dolores por otro lado y le da un flujo suave a la cañería. La red de tubería del baño o la cocina no se puede realizar con cualquier tipo de material. Existen ciertas normas según sea el suministro de agua fría, caliente o el desagüe. Se puede usar cañerías y fitting de cobre para conducir el agua potable hasta la salida de los artefactos ya que tienen gran resistencia a la corrosión, sobre todo si se trata de agua caliente. También hay una versión en polipepileno, son las tuberías blancas conocidas con la sigla CPBC que sirven para conducir el agua fría y caliente. Se instala de manera rápida por junta soldable y tiene conexiones que permiten acoplarse a los sistemas de cobre existentes en la casa. Los tubos de PVC azules también sirven para conducir agua potable pero en tramos más pequeños, por ejemplo en terminales de llaves de paso o arranques de agua al exterior. Para la red de alcantarillado o desagüe hay que usar las tuberías sanitarias. Puede ser de color gris que tienen juntas soldables con un adhesivo para PVC o la de color blanco que además de soldarlas con pegamento tiene un anillo de goma para un mejor sellado. Cuando se trabaja con cañerías de cobre la forma de soldar es con un soplete pero cuando usamos cañerías de PVC blanco solo necesitamos un adhesivo pero hay que preocuparse de limpiar muy bien todo el contorno aplicar bastante pegamento y rápidamente hacer la unión así se logrará una soldadura inseparable. Listo, terminamos con el desagüe de lo que es nuestro ficticio de un baño. Ya saben cómo instalamos las cañerías para recoger todas las aguas del excusado, del lavatorio, de la tina. Ahora lo que nos queda es seguir con todo lo que son las cañerías de agua potable. Normalmente para abastecer de agua un baño o algún lugar necesitamos buscar una cañería de tres cuartos que tiene que haber en alguna parte de la red de la casa. Tenemos que cortar esa cañería previo corte del agua general de la casa y poner una derivación que en este caso va a ser en media pulgada para abastecer con agua helada el baño. Al momento de soldar las partes que van a ser soldadas estáñenlas que usted las tiene que calentar y recubrir eso con la soldadura cosa que se produzca una mejor adherencia a la soldadura. Pusimos unos como protectores de PVC porque el metalcon es muy filudo entonces con esto la protegemos. Instalamos aquí la llave de paso que es la llave que permite controlar el agua fría de todo el baño aquí abre y cierra y llegamos a nuestra primera alimentación digamos que va a ser al lavamanos que va aquí. Para armar este ramal de cañerías que va a alimentar a todos los artefactos tenemos un montón de accesorios los codos, las telas, que hicieron coplas de distintos tamaños que hace que tengamos un ramal perfecto y lleguemos a todos los artefactos sin fugas, sin problemas y sin mayores vueltas. Nos toca ahora el agua caliente. ¿De dónde la vamos a sacar? En este caso de un califón lo primero que usted tiene que hacer es corte el suministro de gas. Lo primero que hacemos desconectamos el flexible desde el califón vamos a botar todo el agua caliente que estaba adentro y aquí donde está el codo por donde se va el agua hacia el interior de la casa el agua caliente vamos a sacar ese cubo y vamos a poner una T y desde esa T volvemos a conectar el flexible que es el que conecta el califón con el agua caliente que va a la casa y en este caso por la misma T instalamos otra cañería media que va a llevar el agua caliente hasta el baño que estamos armando. Ya pues desde el califón o de la fuente de agua caliente nosotros vinimos con una cañería aparecimos aquí abajo y trajimos agua caliente para alimentar la tina y el lavamanos del baño entonces por aquí nos vamos a ir para el nelo del agua fría y vamos a ir metiéndonos donde corresponda la llave de paso tiene que estar antes de cualquier otro artefacto que tengamos con agua dentro del baño porque si no, no tiene sentido siempre protegiendo la cañería con estos tubitos de PVC y soldando bien para que no tengamos ninguna filtración después Como ustedes ven tenemos ya todo listo para instalar los artefactos las salidas de agua las bajadas de los desagües todo listo vamos a partir con la tina de baño esta cuestión parece cáteres pero no es es una estructura es un armazón sobre la cual nosotros vamos a apoyar la tina ¿Ven? este es el espacio que queda entre el piso y la tina y esto es lo que vamos nosotros a arreglar aquí vamos a hacer una cama para que la tina siente bien y la altura que va a quedar esta cama de ladrillo es de 13 centímetros en este caso vamos a instalar un sifón que tiene la grasa que tiene un codo orientable o sea es más fácil achuntarle a la cañería al desagüe último trabajo de la tina el tapón está impecable siempre estamos respondiendo preguntas justo ahora va un Claudio Soto que en el mismo problema se le mueve la tina se sube arriba y esta cuestión como que se balancea y ya se le soltó los bordes y todo aquí tenemos la solución don Claudio usted tiene que seguir este programa paso a paso tiene que sacar la tina hacerle una buena base y ponerla de nuevo después buenos sellos con silicona y santos remedios lo hace una vez y para siempre y otra pregunta don Waldo González tiene el problema de que le sale poca agua por la ducha él ya le sacó la parte de la ducha y encontró que tenía unas piedrecitas eso es típico amigo se le junta sarro en la cañería si es una cañería flexible saquela completa y límpiela o sencillamente cámbiela y si el problema persiste lo que tiene que hacer es revisar todas las llaves que llegan hasta la ducha por ejemplo la llave de paso la llave de la tina y la llave que pueda tener entre medio con eso lo va a solucionar es sarro que se acumula en la cañería nada más bueno y eso es lo que hicimos hoy día instalamos agua potable instalamos alcantarillado instalamos una tina super bueno próximo programa una vez que esto esté todo recuierto con cerámica el piso todo vamos a instalar los artefactos el lavatorio el excusado y toda la grifería cualquier detalle que usted se le haya olvidado que quiera revisar www.hagalostemismo.cl y nos vemos en nuestro programa chao amigos para poder aumentar las conexiones eléctricas este alargador múltiple además de sus 6 enchufes de 220 voltios tiene 2 puertos USB para cargar celulares reproductores de música y cámaras fotográficas para mayor seguridad se puede cortar la corriente desde su interruptor muy bueno cuando hay variaciones eléctricas que pueden dañar los artefactos mide 3 metros de largo y sus alveolos están protegidos para la seguridad de los niños todas las novedades del mundo de nuestra casa para su casa ¡Gracias!